Teoría del conocimiento por Johannes Gessen 19. Primera parte. Teoría general del conocimiento. Investigación fenomenológica preliminar. 3. La esencia del conocimiento. 3. Soluciones teológicas. Inciso A. La solución monista y panteísta. 4. En la resolución del problema del sujeto y el objeto, cabe remontarse al último principio de la realidad, lo absoluto, y tratar de resolver el problema partiendo de él. Según se conciba lo absoluto como inmanente o como trascendente al mundo, se llega a una solución monista y panteísta o a una solución dualista y teísta. Mientras el idealismo borra, en cierto modo, uno de los dos miembros de la relación del conocimiento, negándole el carácter de real y el realismo deja a ambos coexistir, el monismo trata de absorberlos todos en una última unidad. El sujeto y el objeto, el pensamiento y el ser, la conciencia y las cosas, sólo aparentemente son una dualidad. En realidad son una unidad. Son los dos aspectos de una misma realidad. Lo que se presenta en la mirada empírica como una dualidad es para el conocimiento metafísico que llega a la esencia, una unidad. Donde encontramos desarrollada más claramente esta posición es en Spinoza. En el centro de su sistema está la idea de la sustancia. Esta tiene dos atributos, el pensamiento, cogitatio, y la extensión, extensio. Esta representa el mundo material, aquel, el mundo ideal o de la conciencia. Cada atributo tiene a su vez infinitos modos. Como ambos atributos son una misma cosa en la sustancia universal, puesto que sólo representan dos aspectos de la misma, por decirlo así, el sujeto y el objeto, el pensamiento y el ser tienen que concordar plena y necesariamente. Espinosa expresa esta consecuencia con esta frase. El orden y enlace de las ideas es el mismo que el orden y enlace de las cosas. En forma algo distinta encontramos esa solución monista y panteísta del problema del conocimiento en Schelling. Su filosofía de la identidad define el absoluto como la unidad de la naturaleza y el espíritu del objeto y el sujeto. Mientras Spinoza aún reconocía a los atributos cierta independencia, considerándolos como dos reinos que tienen un sustentáculo común, para Schelling constituyen en el fondo un solo reino. Según la situación del contemplador, uno y el mismo ser se presenta ya como objeto, ya como sujeto. La unidad del sujeto y el objeto es concebida de un modo más riguroso, aunque en Spinoza. Con ello queda dada, sin más, la solución del problema del conocimiento. Si el sujeto y el objeto son completamente idénticos, ya no existe el problema del sujeto y el objeto. La teoría del conocimiento resulta, pues, completamente absorbida por la metafísica. Pero esto significa renunciar a una solución científica del problema del conocimiento, pues las especulaciones de Schelling sobre lo absoluto no pueden pretender en modo alguno un carácter científico, por agudas y profundas que sean. Inciso B. La solución dualista y teísta. Según la concepción dualista y teísta del universo, el dualismo empírico del sujeto y el objeto tiene por base un dualismo metafísico. Esta concepción del universo mantiene la diversidad metafísica esencial del pensamiento y el ser, la conciencia y la realidad. Esta dualidad no es para ella, sin embargo, algo definitivo. El sujeto y el objeto, el pensamiento y el ser, van a parar finalmente a un último principio común de la idealidad y la realidad, del pensamiento y el ser. Como causa creadora del universo, Dios ha coordinado de tal suerte el reino ideal y el real, que ambos concuerdan y existe una armonía entre el pensamiento y el ser. La solución del problema del conocimiento está, pues, en la idea de la divinidad como origen común del sujeto y el objeto del orden del pensamiento y del orden del ser. Esta es la posición del teísmo cristiano. Conatos, o más o menos fuertes de ella, se encuentran ya en la antigüedad en Platón y Aristóteles. También existe en Plotino, al menos en Sustancia, aunque aparezca modificada por la teoría de la emanación. Pero donde alcanzó su verdadera fundamentación y desenvolvimiento fue en la Edad Media. San Agustín y Santo Tomás de Aquino se presentan como sus principales representantes. Mas también ha encontrado importantes defensores en la Edad Moderna. El fundador de la filosofía moderna, Descartes, se halla en el terreno del teísmo cristiano. Lo mismo debe decirse de Leibniz. Este resuelve el problema de la conexión de las cosas, como es sabido, mediante la idea de la armonía preestablecida. El universo se compone, según él, de infinitas mónadas, que representan mundos completamente cerrados. Una acción recíproca no es posible por consiguiente entre ellas. La conexión y el orden del universo descansan en una armonía establecida originariamente por Dios. En ella descansa también la concordancia del pensamiento y el ser del sujeto y el objeto. Es claro que esta metafísica ateísta no puede considerarse como base, sino sólo como coronación y cierre de la teoría del conocimiento. Cuando se ha resuelto el problema del conocimiento en el sentido del realismo, se está autorizado y también impulsado a dar a la teoría del conocimiento una conclusión metafísica. Lo que no está permitido es proceder a la inversa y utilizar la metafísica ateísta como supuesto y base para la resolución del problema del conocimiento. Cuando se hace esto, el método entero viene a parar a un apetitio principi, a una confusión del fundamento de la prueba con el objetivo de ésta.